Gracias, Laurita. ¿Qué tan golosinera sos? Bastante, debo decir. Y hay semanas en las que el azúcar me sube. Y esta es esa semana. Esta es una de esas semanas. La semana de la dulzura. Pero te regalan, sos de exigir... No soy de exigir, sí, tengo... Soy igual, soy de controlarme un poco, ¿no? No hace bien a los dientes, básicamente por eso. Los dientes, entre otras cosas. Los dientes, básicamente. Pero lo cierto es que es la semana donde aprovecha el sector a tratar de vender un poco más. Y está Alan en una golosinería en Villa Urquiza. Buen día, Alan. Damián, Virginia, muy buena mañana. Hola, Sábal, 5334. Y, por supuesto, no se asusten. Lo que estamos viendo ahora en este momento es el ambiente que se le da a este hermoso local. Sí, que está ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. En esta semana muy especial. Yo sé que no me quieren ver a mí en este momento, sino lo que está atrás mío, lo que está a mis costados. Que es lo que uno se imagina y dice, bueno, vamos a darle un poco de dulzura, no solamente a esta semana, sino a este momento. Pero para que nos hable con más detalle. Sí, sí, todo, ¿no? Uno tiene ganas de arrasar, a ir con el brazo extendido y que vaya cayendo en la canasta. Pero bueno, para hablar un poquito más del tema, estamos aquí con el encargado del local, que es el señor Alan, que antes que nada le agradecemos por el tiempo y también por la excelente predisposición y buena onda con la que nos recibió. Alan, muy buen día. Gracias por tu tiempo una vez más. Y bueno, contanos, ¿cómo viene esta semana la dulzura? Que empezó este lunes recién. Buen día, Alan. Gracias por venir. Bueno, la realidad es que se nota mucho cómo levanta el consumo lo que es el chocolate, caramelos, gomitas, todo. Respecto a la semana pasada, se nota mucho también lo que es el local en un horario que antes capaz no es pico, se vuelve pico en cualquier momento. Así que es una muy buena semana, por suerte. Perfecto. Ahí el señor Alan nos está escuchando en este momento, Virginia y Damián, por cualquier consulta que le quieran hacer. Sí, a mí me interesa saber, por ejemplo, ¿qué es lo que hay? Se nos cortó la imagen justo cuando estaba... Ahí volvieron, ahí volvieron. A ver si vuelven los chocolates. Ya, por mi zona favorita. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué sale más? ¿Caramelos o chocolates? ¿Cuáles son las zonas de las preferencias de los consumidores? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? No, yo creo que esta semana predomina el chocolate. Es muy general lo que es acá, también por la amplia variedad que tenemos. Pero, por supuesto, el chocolate siempre es el más elegido a la hora de hacer un regalo a un ser querido, ¿cierto? Y escúchame, ahí vemos, ahí vemos de todo, me estoy tentando. ¿El consumo esta semana, que como vos decías, repunto, ¿está más impulsado por los chicos o es bien más de adultos? No, yo creo que es muy general la cosa. Porque, a ver, está el colegial de 12 años que le regala a su noviecita de 12 años y después está el matrimonio de 50 años de casado que también le regalan. La realidad es que hoy en día también con las redes sociales también hay mucha información sobre cualquier tipo de evento, en este caso la Semana de Usura. Entonces ya es algo que la gente no deja pasar por alto, digamos. Claro. Pero la Semana de la Usura, vos entonces decís que está tan relacionada a lo amoroso, a San Valentín, no hay una Semana de la Usura entre amigos, familia. Yo no tenía más amplia la Semana de la Usura. Es para la conquista. Sí, por supuesto. De hecho, hay gente que compra una caja cerrada de algún bombón o algún chocolate y la lleva, por ejemplo, para la oficina. Claro. Me acuerdo cuando yo tenía 16 años, un amigo compró una caja para repartir la Semana de Usura todo el curso. Por ejemplo. Y nada, no esperamos el beso a cambio si no nos metíamos todos en problemas. No, por supuesto. Pero me diste una linda idea, ¿eh? Me diste una linda idea. Lo bueno es que como mandamos a Alan, ahí es el que va a traer para nosotros la caja de los bombones para todos. Hablemos de algo que no es tan dulce. No podés afar a Alan, ¿eh? No. Hablemos de algo que no es tan dulce. Hablemos de precios. ¿Cómo viene ese frente? Mirá, yo siempre digo, hay para todos los bolsillos. Está el que quiere gastar 300 pesos en un solo bombón y que el detalle ya está bien hecho, digamos, ¿no? Y después, bueno, hay, si querés, regalos más elaborados que ya incluye capaz taza, que incluye algún mate, algún termo con mate. Entonces, a ver, la realidad es que está. El que tiene pocos recursos lo puede comprar y el que tiene muchos también. O sea, acá tratamos siempre de que puedan comprar todo, sinceramente. Me quedé impresionado con la variedad de alfajores que hay. Y yo no entro a un kiosco, una golosinaria, no sé. No, yo entro más seguido. ¿Qué impresión más seguido? No, acá con Nieves... No, acá con Nieves... Entro mucho y entro más por mí que por los niños. Claro. ¿Y qué comprarías hoy, Nieves? ¿O qué estás esperando que te regalen? Siempre chocolate. Siempre chocolate. Siempre chocolate. Full chocolate, chocolate con maní. Ese es mi preferido. Alan, ¿y cuánto cuesta quedar bien con chocolate? Con esa cajita de bombones que está ahí. Mira, hay cajitas de bombones, si quieren, voy a mostrar acá. Esta, por ejemplo, está a 6.300 pesos. Obviamente hay opciones más baratas. Estos ya capaz son bombones más finos, más premium. Entonces, obviamente cuesta un manguito más. Pero, sinceramente, por menos plata de 6.300, podés quedar también muy bien. A ver, nadie se va a poner muy exigente a la hora que le regalen algo. Pero ya el gesto es lo que vale, ¿o no? Definitivamente. Hay que quedar bien. Estoy diciendo que sí. Estamos completamente de acuerdo con vos, sí, señor. Muchísimas gracias, él. Mucha suerte. La verdad que todos los sectores necesitan reactivación. Así que esta es la semana en la que este sector de la economía busca reactivar un poquito las ventas. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Volvemos con vos en un ratito, nada más.